Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Muy buenos días, queridos oyentes, arrancando este pequeño segmento de reforma jubilatoria. Buen día, audiencia, recién me estoy acomodando, es que vengo, he estado una semana de trabajo en mi negocio en Hachal, Pedro. Te he visto ahí que has puesto algunas cositas. He llegado desacostumbrado, muchos días he ido. He visto mucho asado, mucha guitarra. No, no tanto, un solo día, justo coincidió que encontré un cumpleaños de un amigo que cumplió 40 y lo festejó con un asadito. Después allá los cachayeros, sabés que tienen una cultura musical, folclórica, muy arraigada. Sí, sí. Y ahí viene la tradición. Como son vecinos de los albardoneros, tienen una afección por el vino también. También, pero vos sabés que había más cerveza que vino en la mesa. Sí, increíble. No sé por qué. Y has reemplazado, digamos, el vino a la cerveza prácticamente. La cerveza al vino. La cerveza al vino. Dicen que Hachal es uno de los pueblos de ranking nacional que toma más cerveza per cápita en el país. Creo que está segunda o tercera. De todas formas, bueno, el vino ha tomado otro giro, digamos, que es un poco más selectivo en el sentido de que se han mejorado muchísimo. Y bueno, antes se tomaban damajuanas. Prácticamente yo no veo a la gente llevar damajuanas. Bueno, estaba viendo, te decía que el 22 de mayo, siempre por ahí me gusta ver las efemérides, que es lo que se festejaba. Y digo, bueno, estamos cerca del 25. Y es que tenemos la semana sumamente corta. Pero estaba viendo que un 22 de mayo de 1810, ¿cuántos años tenés vos? Estaba recién naciendo. Lo dice Cabildo Abierto, dice, en la ciudad de Buenos Aires la reunión extraordinaria se convoca de urgencia ante la gravedad de lo ocurrido en España. ¿Qué había pasado en España? Que la monarquía había caído en manos de Napoleón Bonaparte. La autoridad del Virrey Baltasar Hidalgo de Cistero estaba en duda porque no tenían reino. Entonces no se sabía qué hacer acá en el país con la política. ¿Quién iba a gobernar el país si un Virrey que no tenía reinado en Europa? ¿O se iba a hacer algo desde lo interno? Entonces se convoca a un congreso y chocan dos posiciones. En el congreso, como siempre, estaba la que sostenía que el Virrey debería seguir en su cargo y la otra que planteaba la formación de una junta de gobierno local. El obispo Benito Lue argumenta en favor de Cisneros. Juan José Castelli aboga por una nueva autoridad hasta tanto Fernando VII volver al trono. Bueno, Cornelio Saavedra, jefe militar de Buenos Aires, propone delegar el poder en el Cabildo. De ahí surge el famoso Cabildo abierto. Se vota la destitución del Virrey, 155 votos contra 69. O sea que mirá qué dato, ¿no? Sí. Y se acepta la moción de Saavedra. El Cabildo pasa a debatir cómo se compondrá el órgano de gobierno. Y empiezan a saber quién va a gobernar. Y ahí empieza toda una lucha intestina después que, viste, unitario, federal, y todo lo que conocemos de la historia argentina, hasta que llegamos realmente a tener una constitución y un gobierno independiente, después de la gran gesta libertadora. Pero comienza en esta época, justo un 22 de mayo. O sea que está bueno el recuerdo, digamos. Sí, es interesante, obviamente. Gente que, bueno, tenía sus propios intereses. Yo creo que tampoco tenían una visión clara de lo que querían. Sí. Habrán tenido en esa época idea de la reforma jubilatoria, de la jubilación. De qué hacía la gente, trabajaba hasta que se moría, no sé cómo era el tema. Sí, 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 comúnmente pasaba eso. ¿Sí? No había jubilación, ¿no es cierto? No, yo que tengo entendido, solamente aquellas personas que, como siempre ha pasado, que tenían algún cargo, sí, se habían... Le daban una renta vitalicia, se llamaba en aquel momento honoris causa, por haber servido a la patria, que se operó... Exactamente igual que ahora. Pero como me parece que también la expectativa de vida, que era tan corta, no daba para... Sí, obviamente, pero bueno. Para que la gente se retirara en una determinada edad ya para descansar o a disfrutar de lo hecho durante su vida útil, como debería ser. Sí, aparte, en épocas que, en definitiva, han sido para el adulto mayor, ahí prácticamente no pasaban los 40 años. No, sí, ya vamos a buscar cómo ha ido evolucionando la expectativa de vida, cómo ha ido creciendo a través de los años, a través del avance de la ciencia, de la medicina, de la salud, en la alimentación y qué sé yo. Tecnología, todo. Bueno, y también un 22 de mayo, pero del año 76. ¿Te gustaba el boxeo, más o menos? ¿Alguna vez ha visto boxeo? Sí, sí, porque dentro de todo, en la época he vivido cerca del Mocoró, así que... Ah, mira, se hacían lindas voladas ahí en el Mocoró. Sí, todavía. ¿Sí? Sí, 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 bastante interesante. Bueno, dicen que un 25, un 22 de mayo del 76, Oscar Ringo Bonavena, un ícono del boxeo argentino, por lo que consiguió y por cómo era él como persona, una persona muy, en esa época, muy valente, que iba al frente con todo, denunciaba. Es criónica, sí, tenía. Una persona polémica, pero que la verdad que fue amada y odiada por mucha gente. Como pasa siempre. Dice que uno de los más populares boxeadores argentinos es asesinado en Reno, Nevada. Nació en el año 42, su popularidad se afianzó a partir de su vuelo con Goyo Peralta en el Luna Park. Incursionó en la música con la canción Pío. Claro, Pío, Pío, fue que... ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Peleó con Jim Fraser, con Muhammad Ali, dos grandes. Sí, totalmente. Se instaló en Nevada, contratado por Joey Conforte, dueño del burdel Mustang Ranch. Y un guardaespaldas de Conforte, llamado Ross Breiner, le disparó a Buenavena en medio de una disputa del boxeador con su antiguo patrón. Sí, una discusión, en realidad. Breiner pasó unos meses en prisión por el crimen. A Ringo lo velaron en el Luna Park, en una de las primerísimas concentraciones populares desde la disrupción. Dos meses de la dictadura militar. Supongo que está en Netflix, debe estar, me imagino. La historia, sí, me imagino que sí. Pero bueno, me extrañó, porque viendo las efemérides me encontré, me acordé de... Antes era muy popular el boxeo. Bueno, por los adultos mayores, justamente, me acuerdo, porque los que peinan canas ahora, o que han sobrevivido a esa época, se deben acordar las emociones que habían tenido en esa época. Obviamente, obviamente. Y anterior, en los años 60, incluso también tenía, era muy fuerte el boxeo, a tal punto que se hacían quebrar la nariz para tener la apariencia de boxeador. Sí, era una moda, como ahora tenemos los tatuajes. Sí, yo me acuerdo. Hacían romper la nariz. Yo era muy niño, pero me acuerdo realmente que se paralizaba el país, cuando iba a haber una pelea de Monzón, de Galíndez, de esos grandes, grandes. En el 76, también un 22 de mayo, después de la muerte de Bonavena, Víctor Galíndez defiende su título frente a Richard Case. Y en el tercer round, ¿te acordás? Que le hicieron un cabezazo y peleó toda la pelea con la nariz quebrada. Claro, sí. Fue histórica esa pelea. Bueno, también pasó un 22 de mayo del año 76. Así que tenemos esos recuerdos que el que más me interesa es el del Cabildo, porque es de mucha actualidad. Y porque... Bueno, lo que está pasando ahora con la... Justamente, no ha cambiado tanto tampoco. Y, no sé, yo creo que pasó mucha agua, ya pasaron muchas personas que entregaron su vida, entregaron una gran lucha, con un ejemplo de vida distinto del que se vive ahora, porque lo hacían por patriotismo. Sí, sí, sí. Era diferente la mirada, aparte, que había. Y, bueno, hoy en día... Hay gente que también hoy en día hace entregas importantes. Pero, bueno, eso... Eso va evolucionando, que cada vez... Bueno, y de los jubilados... Tenemos memoria a nosotros. ¿Tenés alguna buena noticia por decirle a los jubilados? Más que van a tener un día hermoso. Sí. ¿A vos te parece que eso es una buena noticia que están esperando los jubilados? Y sí, mirá, yo creo que sí. Porque te duelen menos los huesos. Sí, yo tengo... Mirá, te estaba viendo, para recordarles, porque el otro día conversando con un señor, me dice, me ha llegado más plata, dice, de la... no sé de qué lo que es, qué sé yo. Y resulta que era la devolución que le hacen del IVA de las compras. Del IVA de las compras. Que hay mucha gente que por ahí le llega un poquito más y no sabe de qué es lo que es. Bueno, acá tenés la resolución 5360, publicada este martes en el boletín oficial. La FIPRO rogó hasta fin de año el reintegro del 15% de las compras hechas con tarjeta de débil. Tiene que ser la misma tarjeta por la que cobras la jubilación. Exacto, sí. Así que le decimos a los que cobran la mínima que es una forma de ganarse unos pesos. Exactamente, justamente a la gente que cobra la mínima, porque es un beneficio para... Sí, lo dice precisamente en la resolución 5360, que es de los jubilados mínimos y beneficiarios de prestaciones sociales realizadas con tarjeta de débito asociada a los pagos de la seguridad social. Y elevó el tope de 2028 a 4056, al doble. Se ha aumentado el 100% el tope para el reintegro. O sea que podés llegar a comprar hasta 27.040 pesos y te van a devolver 4.056 pesos. Sí, dentro de todo... Y está bueno. Como si fuese un buen descuento. Es como si estuvieran dando un bono y en la final te ahorras de tener que andar con la plata en el bolsillo. Exacto. Que es lo que no le puedo hacer entender a mi mamá, que para ella es distinto comprar con tarjeta, porque es como que le sacás, le robás la plata del cajero. Del cajero, sí. Dice, no, no, ahora tengo menos. Dice, bueno, pues tengo más mercadería. Son las viejas, son así, viste. Y bueno, después otra cosa que me ha llegado para que comuniquemos un comunicado de una asociación que es de los docentes universitarios. Me han pedido que por favor la difunda. Dice, Asociación de Jubilados y Pensionados Docentes y no Docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Comunicado. La Comisión de la Asociación de Jubilados y Pensionados Docentes y no Docentes de la Universidad Nacional de San Juan llama a reunión de socios para el martes 23. Esto es mañana. A las 16.30 en su sede, porque me decía la señora que tienen sede propia y personería jurídica. En España, 509 sur. En la oportunidad se considerará la conformación de listas para la renovación de autoridades y eventualmente de no lograrse este objetivo, que parece que están acéfalos, la disolución de nuestra asociación civil. Estoy ahí en comunicación con una referente para ver si podía... Le pregunté si quería salir al aire y explicarnos un poquito y me está escribiendo la señora, así que ya voy a ver en... Perfecto, si la podemos sacar al aire es mucho mejor. Sí, o básicamente qué información me manda porque no sabía muy bien de qué se trataba, pero bueno, me llegó y me había comprometido a alargarlo al aire. Así que bueno, mirá, ¿qué pasó con la canasta? ¿Se está formando este sorteo? La canasta va hermosa, digamos que hasta ahora se va completando, gracias al apoyo y la generosidad justamente de nuestros oyentes. Así que sí, vamos a sortear, si Dios quiere una línea. ¿Y qué hay que hacer para participar? En primer lugar, vamos a tener que mandar al WhatsApp que tenemos acá en la radio, que lo vamos a pasar ahora. Es el 264-50-81-914. Las tres últimas cifras del documento y bueno, una vez que estén anotados, después les vamos a hacer unas preguntitas y ahí entramos, ya de lleno en el sorteo. Las preguntas son relacionadas a algún tema que se haya tocado acá en este horario y con alguno... Y se ha hecho alguno, pero la verdad te digo sinceramente que he estado medio perdido del mapa en estos días. No he escuchado los últimos programas, no sé si ya han hecho alguna consigna o no. Yo no la he escuchado tampoco porque... Bueno, si alguien de nuestros compañeros sabe, si hay alguna pregunta, por favor le... Sí, mañana seguramente la van a tirar. Le pedimos ayudas porque la verdad que no... No he estado ni con línea de celular porque estaba allá en Hatch, en Villa Mercedes, se cortó el troncal de la fibra óptica de Geo Fivertel. Que se la rompieron a ese celular. La han roto haciendo unas cloacas, no sé qué. El asunto que 10 de la mañana nos quedamos todos sin internet. Sí, 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 algo sabía porque sé que le he metido la máquina ahí. Y bueno, buscando la boleta me decía... Es que es la planificación que tenemos, es hermosa. Me dice mi empleado, has pagado la boleta y ya me entró la duda, ¿viste? Digo, no la habré pagado y empecé a buscar. Y digo, ¿y cómo la busco si no tengo internet para entrar a la cuenta del banco? Bueno, fue todo un caos porque la verdad que sin internet no sé qué vamos a hacer el día de mañana si se corta la luz. Y ya hoy en día, hoy en día es un problema. No podemos hacer pagos, no podemos sacar información, no podemos pagar una boleta que no la tengas impresa porque nos hemos acostumbrado a que todo lo hacemos a través de la red. Así que desgraciadamente espero que esta teoría media compinanoica del gran reseteo que anda circulando por ahí no sea verdad porque si no nos vamos a quedar todos mirándonos las caras. No, casi siempre hay resguardo, ya se ha comprobado. ¿Te acuerdas cuando se cortó la luz prácticamente el país entero? Y sí, pero yo ya pensé, ya me estaba haciendo problemas porque no podía hacer nada. No, obviamente, pero unas horas, unos días como mucho. Bueno, a mí nunca me gustó depender de la tecnología como para seguir existiendo. Creo que la tecnología tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre esclavo de la tecnología como está pasando ahora. Lo que pasa es que nos esclavizamos porque es muy cómodo. Pero no podemos tener un plan B. O sea, no podemos decir cuando vas a un banco a cobrar tu jubilación, que me ha pasado porque he sido bancario, decirle al pobre jubilado no hay sistema. No coma hasta que no vuelva el sistema. Me parece que eso era indigno. Es indigno porque eso dice, no hay sistema. Porque yo siempre, los cajeros los he querido siempre mucho porque te decían, no hay sistema. Y yo siempre les contestaba lo mismo, hacerlo de forma manual. Exactamente. Bueno, a mí me costó muchos dolores de cabeza cuando era auditor del banco porque yo siempre objetaba eso. Le digo, no se puede ir nadie del banco sin cumplir con la operación que viene a realizar porque es la plata de él. No le podemos nosotros negar su plata o que pague una boleta dentro del tiempo porque, por ejemplo, venía gente a pagar ingresos brutos el último día y tenés un 15% de descuento. Y si no se lo cobrás, al otro día paga 15% más caro la factura. Y era un montón de plata. Y había gente que nos quería poner una bomba y tenían razón. Porque yo le dije, ¿sabes lo que decían por ahí algunos de seguridad? Iberia venía antes. O sea, esa era la respuesta. O sea, ¿quién somos nosotros para manejar el tiempo y la forma como paga la gente? O sea, eso no depende de nosotros. Sí, no, pero justamente lo pueden pedir que sea de forma manual. Eso todavía... Pero es que yo le decía al cajero, hacele, pagale, después cuando vuelva el sistema buscamos la forma interna de cargarlo nosotros. ¿Claro? No. La orden de arriba era, no hay sistema, no se atiende. ¿Por qué? Porque te alteraba un montón de actuaciones internas que después eran un gran costo, porque tenías que pagar horas extras, tenías que dejar un montón de gente. Entonces, no era negocio para el banco. Entonces era más fácil mandar al abuelo para la casa sin la jubilación. Y que tuviera que venir al otro día de nuevo a ver si había sistema, porque ni siquiera los abuelos sabían llamar por teléfono o preguntar. La verdad que era una vergüenza. La verdad que siempre los hemos castigado a nuestros queridos jubilados. Y veo que esto sigue avanzando, o sea, no se ha mejorado. O sea, sigue el tema del sistema siendo el dios en este momento que maneja toda la economía del mundo. Entonces vos vas a cualquier lado y el sistema no está, no funciona, no está cargado, plan B no hay. En ninguna parte, te lo puedo asegurar. No, no, sí, obvio, obvio, sí, eso es lo que está pasando en realidad. Pero, bueno, en algún momento se irá a corregir, supongo. Sí, sí, pero, ¿qué hacemos con la jubilación universal y con la jubilación compensadora si no vamos a tener regalías mineras por tantos años? Sí, se nos va a complicar un poco ahí. Bueno, pero lo mismo nosotros tenemos que seguir insistiendo. Siempre buscando la solución, no pegándose, ahí te paso la carpeta, no pegándose siempre a lo que se dice que no se puede. ¿Y cómo era? ¿Te acuerdas cómo era el sistema de jubilación? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Más que nada tenemos que tener en cuenta que la reforma jubilatoria es para aquellos futuros jubilados. Porque la idea que tenemos es que se puedan jubilar a través de este sistema, que es un sistema muy sencillo, prácticamente no tiene aportes, nada más que, digamos que el aporte sí se hace en definitiva, pero se hace a través del cobro de los impuestos. Como está pasando ahora actualmente, que prácticamente las jubilaciones están saliendo. Hay mucha gente que le pone la piedra, la piedra en el camino de que es inviable desde lo tecnológico, muy difícil que qué sé yo. No, para nada. Y no es difícil, la verdad que... No es difícil, sí. Es que ya estamos con este sistema, ya lo tenemos. Sí, hay que insistir porque yo tengo la certeza que en algún día, no sé si va a salir el nuestro, pero va a salir algo muy parecido. Y algo parecido va a salir justamente, yo creo que va a ser una solución para el jubilado. El tema es que en el mientras tanto, eso pasa, los jubilados seguimos, o siguen ganando sueldos de hambre. Sí, sí, sí. Por eso te digo que es para el futuro jubilado. Bueno, y acá tengo el proyecto de compensación, que a mí realmente me encanta, porque San Juan cuando traspasó la caja a la Nación se comprometió a no legislar más sobre temas jubilaciones previsionales, pero nada dice sobre la posibilidad con fondos provinciales asignarlos a un sector de la provincia. Sí, sí, sí. Eso no estaría violando absolutamente nada. La compensación. Por eso nuestro amigo y compañero David López, en una asamblea que decidimos que este proyecto podría prosperar, todo el mundo estuvimos de acuerdo en Amara, de darle forma de alguna manera a un pedido, un proyecto de ley para que la provincia compense a los jubilados que no cobran la canasta básica, me parece fantástico. Bueno, sería extraordinario que, digamos, en otras provincias quizás no tenga el éxito, pero nosotros tenemos las posibilidades. Claro, entonces, bueno, hemos entrevistado... Tenemos las posibilidades porque tenemos riquezas que son... Sí, hemos entrevistado a algunos personajes de la política que nos llegaba que estaban en este tema, como el doctor Aranziga, que tenía en proyecto una compensación de una caja compensadora sobre jubilados estatales. Estatales, pero se refiere... Es que ellos, ¿por qué van a los estatales? Porque saben que están buscando el voto, ¿no? No sé, la verdad que creo que puede ser, o sea, reflotar una caja compensadora que le dé a través de un pequeño aporte una mejora. Sí, obviamente, pero siempre vamos a... Pero bueno, no es lo que mejoraría en forma urgente la situación que está pasando en este momento el sector pasivo. Después estuvimos con el doctor Gustavo Fernández, que ha sido recientemente electo diputado, y le presentamos el proyecto, dice que lo iba a estudiar, que sí, porque eso tiene que salir por la cámara de acá. Sí. Así que, bueno, ahí tenemos otro canal, otra posibilidad. Sí, posibilidades, yo creo que podemos... Lo que sí nos sellaron un poco la puerta, como te digo, a la financiación vía regalías mineras, que es lo que nosotros veíamos como más posible. Que era la idea, justamente, de poder... Porque supuestamente el Estado Provincial ha cedido esas regalías como compensación a las empresas para que hagan sus inversiones. Inversiones en electricidad, inversiones en caminos que van a necesitar. Entonces no le va a cobrar regalías por una cantidad de años mientras hace esas inversiones. Bueno, eso también tendrán que hacer conmigo, que no me cobren impuestos, así yo puedo invertir. Bueno, bueno, hacerte una ampliación en tu casa, un quincho o algo, si podemos, un vivero, una explotación a largo plazo. Claro, claro. El tema que... Ponen los impuestos y listo, total. El tema que no es transparente el tema de las regalías mineras, eso es lo que nosotros vemos. Sí, 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 eso es lo que está pasando. Si uno quiere saber, como ciudadano común, por ejemplo, cuánto es, cuánto se exporta, cuánto le han dejado a la provincia desde el primer día, o qué se yo, en qué se ha invertido, y la verdad que no, no hay... No está esa información si no sos gobierno, si no sos diputado, yo creo que no sé si ellos tienen acceso a esa información realmente. Hay un programa en televisión que vive sobre minería, no sé si ellos tendrán... Algún día tendríamos que convocar específicamente a alguien del sector minero que explique, o alguien del gobierno que explique realmente qué ha dejado la minería en términos de regalías a la provincia desde el momento en que se empezó a explotar la... Y que Calingá está hoy en día hasta... La minería ha sido abierta. La minería ha sido abierta. Porque yo no sé si realmente ha vuelto o ha dejado una gran inversión que vaya a ser futura, que sea en general, me parece que no, pero la verdad que no sabemos, porque no sabemos dónde ir a buscar esa información. Yo creo que debería ser abierta y debería de alguna manera determinarse. Yo lo que he notado es que los pueblos que están cerca de las minas, yo no he visto que haya crecimiento. Y no, viste, Belén, en Catamarca, en todos esos lugares donde han habido grandes emprendimientos mineros, han quedado como estaban y después pueblos fantasmas totalmente abandonados. Algo estamos haciendo mal. Sí, son las 10, me parece que ha sonado el pitito. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa, Gatoni. Vamos a la pausa y como día lunes volvemos en unos minutos. Esto pasa en la Argentina y el mundo. MDZ. El presidente de Brasil, Lula da Silva, reveló que le pidió a la directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva, darle tiempo a la Argentina para cumplir los compromisos financieros con el organismo, de manera que pueda recuperarse económicamente. Espero que lo haya comprendido, aseguró Lula en conferencia de prensa en Hiroshima, Japón, tras participar como invitado de la cumbre del Grupo de los Siete. Infobae. El juez, el hijo, le pidió documentación al gobierno de Córdoba por la compra de un helicóptero con posible sobreprecio. Envió una orden de presentación para contar con toda la información sobre un Airbus H-145 que costó 9 millones y medio de dólares. La FIB había detectado una importante diferencia con el valor del fabricante. La provincia de Córdoba aseguró que presentó toda la documentación correspondiente el 2 de mayo pasado. Clarín. El cierre del Paso Cristo Redentor dejó varados a cientos de chilenos que visitan Mendoza para comprar de todo. Una tormenta de nieve que comenzó a primera hora de la tarde de este domingo provocó que el paso fronterizo sea clausurado. Había habido avisos. Hubo búsquedas frenéticas de aceite de oliva. En cualquier momento volveremos con más noticias. Todos los deportes en un solo lugar. Estación Deportiva. Te contamos lo más importante de las últimas horas. Estación Deportiva te informa. San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Instituto. Y en conferencia de prensa el que habló fue su técnico, Rubén Darío Insúa. Dura, un poquito de trabajo, o el desarrollo del partido, el partido dentro de nuestro partenería, porque el partido duro, lo que habló mucho. Bueno, lo que queríamos colocar en los favores, quedarnos con tres puntos muy importantes. En cuanto a el comentario del presidente Rubén, gracias. El partido está, digamos, buscando hacer. La de la sincronización del movimiento en mitad de cancha hacia atrás. Hoy, creo que en mitad de cancha hacia atrás no tuvimos mayores dificultades. También pudimos neutralizar en algunas de las instituciones del rival. Un partido que es lo duro, si no se los está arriba. Ellos manejaban bien las pelotas, cuando pasaban al contrario. No te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva. Pasión por los deportes. Estamos en el aire y también en YouTube. Suscribite a nuestro canal y activá las notificaciones para no perderte nada. Estamos como Radio Alas FM 101.7. Todos los días. Todo el día. Todas las noticias. La séptima.info Periodismo de anticipo. La séptima.info Parada 40 Elaboramos la mejor comida rápida de San Juan con su atención personalizada. Te ofrecemos pachatas, hamburguesas, panchos, choris y además bebidas personales. Parada 40 Estamos en calle 5 y lateral de ruta 40. Atendemos de lunes a jueves de 12 a 16 y de 20 a 1. Viernes, sábado y domingo nos extendemos hasta las 4 de la mañana. Recibimos Mercado Pago. Parada 40 La mejor comida rápida de San Juan. El pan nuestro de cada día. Panificadora Falcón Panificadora Falcón De Oscar Falcón Salta, Esquina Rodríguez Chimbas Panificadora Falcón Panificadora Falcón El pan nuestro de cada vega. El Mundial de Fútbol Juvenil Sub-20 se juega en San Juan. Del 20 de mayo al 3 de junio, el Estadio San Juan del Bicentenario será la sede donde se disputarán 10 partidos. Sábado 20 Sábado 20 Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia Martes 23 Estados Unidos, Fiji, Ecuador, Eslovaquia Viernes 26 Eslovaquia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Argentina El miércoles 31 El miércoles 31 de mayo y sábado 3 de junio, se disputan los octavos y cuartos de final. Conseguí tu entrada en deportic.com Subite al Sub-20 Doctor Gonzalo Campos Dermatología clínica, quirúrgica y estética Atención En el Instituto Médico San Juan Catamarca 457 Sur, segundo piso Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Turnos al 264-415-0831 Recordá, la prevención es tu mejor aliada Y el cuidado de tu piel es prioridad Vuelve el concurso Día del Periodista Obras de periodistas sanjuaninos Presenta tu trabajo hasta el 29 de mayo Podés participar con proyectos del 2022 Conocé bases y condiciones en sisanjuan.gov.ar Gobierno de San Juan En Capital hicimos la mayor inversión en obras públicas de los últimos 30 años Más inversión Gestión Emilio Baitrochi Biscotti y panecillos Elaboración artesanal Factura, tartas y torta Hacé tu pedido al 4-69-70-539 ¿Anotaste? 4-69-70-539 Atendido por sus dueños Biscotti y panecillo Elaboración artesanal Venta y reparación de colchones Y tapicería en general De Alejandro Gómez Encontralo en Almirante Brown 575 Este En Rawson Comunicate al 4-24-01-39 Recibimos toda la forma de pago Atención almaceneros y kiosqueros Gutiérrez Distribución Tiene para usted Artículos de almacén Lácteos Quesos Fiambres Copetín al porro mayor Distribuidor exclusivo De galletas para celíacos Cariló Comunicarse al 264-440-09-24 Aromas y sabores Panadería artesanal Tortitas Prepisas Masas dulces Media luna Aromas y sabores Panadería artesanal Encontralo en Santa María de Oro Casi Sargento Cabral Comunicate al 264-426-49-25 Aromas y sabores Panadería artesanal Carnes Ignacio Y Minimarket Mariela Calidad en Carnes y Fiambres En la esquina de Col Y Callejón Urium Radio Alas Te acompaña a todos lados Nos escuchás Y también nos ves Suscribite a nuestro canal de Youtube Activa las notificaciones Y no te pierdas nada Encontranos como Radio Alas FM 101.7 Cada día en esta estación es un regalo único El otoño se tiñe de colores Y nosotros te damos la mejor música Estás en Radio Alas FM 101.7 Primero los sanjuaninos Otoño 2023 Somos tu estación Tu radio Acompañándote siempre Otoño 2023 Bueno, ya estamos de vuelta Rubén Vamos a hablar un poquitito Son las 10 y 10 Sí, me acabo de desayunar Que no he desayunado hoy día Pero me acabo de desayunar con esta noticia Traes el billete de 2.000 La confirmación de la salida del billete de 2.000 pesos Para hoy Hoy sale, hoy lunes Puede que ya Desde cuando Desde febrero estaba anunciado Que Desde febrero Hemos perdido ¿Cuánto? Un 20 o más Un 20% Y ya Antes te compraba No sé Podías invitar a tu novia a tomar un café Y ahora ya creo que tenés que poner guita en parte Sí Totalmente Sí Bueno, dice la noticia Que los billetes de 2.000 Comenzarán a circular A partir de este lunes 22 de mayo Es una buena noticia Pero no tener Tantos billetes En la billetera Que parece Tener mucho Y es poco En definitiva El efecto El efecto psicológico Me parece que va a ser peor Porque cuando vayas a la gente Que cobra por ventanilla Viste Antes le daban por lo menos Un altito de billetes de 500 Claro Y les parecía que la jubilación Por lo menos era un montón Ahora cuando le den 25 billetes 30 billetes Le va a dejar una depresión peor Pero Rubén Eso depende del color Sí Ah, puede ser Porque Rubén tiene Tres billetitos Tres billetitos De cien De cien de esos verdecitos Sí Yo me voy contento Claro Puede ser A 500 Creo que ya estaba El blue Sí Bueno Pero vamos con la billete Le digo porque Pueden los jubilados Ir al cajero Y encontrarse ahora Con billetes de 2000 Y hay veces que se confunden Y capaz que los sigan entregando Como que eran de 1000 Suele pasar Por ejemplo Los de 100 y los de 200 Que son muy parecidos al color Hay gente que se confunde Así que bueno No está de más Decirle a los abuelos A los adultos mayores Que tengan mucho cuidado Cuando cobren la jubilación Ahora con la posibilidad De que ya Venga por primera vez El billete de 2000 En los cajeros Sí Que te quedas justamente Se fije bien En la numeración Sí Como vos decías Desde la confirmación De la salida del billete de 2000 Fue anunciado en febrero De este año Por el Banco Central Y bueno Ahora ya Ha perdido Más del 20% Bueno A principios de mayo La Casa de Moneda Argentina Había informado Que pudo realizar Los productos Agilizar Los procesos productivos Y adelantar tiempo Para la entrega de los billetes Porque pensaban salir En junio Con el aguinaldo Pero lo han adelantado Un mes Así que ya Como te digo Van a empezar a cargar Los cajeros Y es probable Que empiecen a salir Billetes de dos Están Distribuidos a los bancos Y será el nuevo Billete de mayor denominación De la República Argentina Reemplazando al histórico De 1000 Que cuenta con la figura Del hornero El nuevo papel Fue diseñado En colaboración Con Casa de Moneda Y conmemora El desarrollo De la ciencia Y de la medicina Argentina ¿Dice en alguna parte Cuánto cuesta Cada billete? No Eso en algún momento Salió Cuánto costaba Hacerlo imprimir afuera Pero no cuánto cuesta Imprimirlo En la Casa de la Moneda Acá Eso no Ese dato no lo tengo Es lo mismo Siempre es más caro Que lo que Que la revista ¿No? Sí, puede ser Los protagonistas Que van a salir ahora Son Carlos Malbran En el reverso Y los doctores Cecilia Grierson Y Ramón Carrillo Precursores En el desarrollo De la medicina En nuestro país En el anverso O menos mal que no ha puesto Ningún político de turno Ya lo van a poner ya No, no, no Basta con eso De que sale la foto De un expresidente Y qué sé yo Porque toma tintes políticos En cambio así Que salgan No sé Próceres dentro del ámbito De otro Los barrios Las calles Sí, todo Todo politizado No puede ser Totalmente Bueno, este billete Llega a la calle En el marco de un contexto Fuertemente inflacionario No, no nos habíamos enterado Yo no sé Yo no me había enterado Que había inflación No sé si vos te has enterado No sé No, no, no Por lo que muchas voces Critican el lanzamiento Y opinan que debería emitirse Uno de mayor valor Por lo menos de 5.000 Sí, de 5.000 A 10.000 Teniendo en cuenta Que el anuncio Se realizó en febrero Con una inflación Del 6,6 Muy inferior al 8,4 Que se revitró en abril Señalan que El poder adquisitivo Del papel de 2.000 Es muy bajo Teniendo en cuenta La proyección de inflación Para todo el año Que ya supera El 140% Entonces te digo Es un billete Que es caro En definitiva De fabricar Y no soluciona Prácticamente nada Tiene que Para mí Haber seguido ya Yo te cuento Un tema de mi negocio O sea Yo por ahí compro Facturas que son grandes Y hay que pagarlas Y bueno Hay veces que no No tengo Plata en los bancos Y no me da tiempo De ir a hacer los depósitos Entonces Bueno Entonces depositar En mi cuenta Y después transferirle Al proveedor Voy y le deposito Directamente Al proveedor Y hay cajeros Acá Que te reciben Como máximo 200 billetes Son los cajeros premium En algunos bancos Así muy puntuales Viste Que todo el mundo Va ahí Entonces te imaginas Pillar ese cajero Te encontrás con gente Con maletines Depositando millones Que se yo De distintas empresas Y se llena muy rápido El cajero Entonces No me acuerdo Si fue el jueves A la tarde Tenía que hacer Un depósito Sí o sí Antes de irme a Gachan Y le pedí a mi socio Que me acompañe Fue el hijo Todo Porque En la tarde Ese cajero Ya está lleno Siempre de billetes Nunca te los toma Y te los vuelve a escupar Entonces empezamos Con los cajeros Que reciben hasta 40 billetes Vos te imaginas Lo que es hacer Un depósito grande De acuaresta billetina Y encima Cuando no son nuevos Nuevos Empieza El cajero Retire los billetes No identificados Y te tira dos o tres Porque está dobladita La punga Y te lo vuelve a tirar Ya no sabés Hay algunos Que no te los reconoces Y no sabés Si son falsos No sabés No sé muy bien El cajero Que es lo que Que es lo que estudia O como está preparado Para identificar Un billete No reconocido No sé si es porque Son viejos O porque tienen Algun holograma Que no lo leen No sé Esa es la parte técnica Del cajero automático Pero la verdad Nos perdimos toda la tarde Como dos horas y pico Tuvimos para poder Hacer un depósito Y los últimos billetes Eran de a 100 Y de a 200 Por eso tengo que tener Que tener cuidado Porque son muy parecidos Y bueno Son vicisitudes Que hacen a la vida diaria De Si de nuestra economía De la economía Exactamente Que yo creo que Por lo menos Para las pymes Y que si yo Deberían ya salir Los billetes de 5 mil No digo que Si yo también pienso Que se lo den A los adultos mayores En pago de las jubilaciones Porque De 10 mil Tendría que haber Un billete comercial Sí Pero aparentemente Lo hacen Porque desde la política Dicen que eso Como que les da sensación A la calle De la inflación Como si uno No se diera cuenta Cuando va al supermercado Sí La azúcar El otro día Un día voy 300 pesos El otro día voy 540 O sea No es que subió El 8% Subió el 100% Casi De un día al otro Un día al otro Es una locura El tomate Por ahí va Y está 300 Por ahí va Y está 600 O sea Va y viene Con una facilidad Que son productos estacionales Pero lo mismo Por ahí Lo cargas Y lo devolvés Porque vos decís No, no voy a pagar Mil pesos Un kilo de tomate O 600 700 Hay que Cuidar muy Mucho las cuentas Realmente Y es lo que está pasando Rubén Lamentablemente Siempre va Por un lado Los intereses Políticos Y por el otro Lado al pueblo Porque viene por ahí El tema Y la verdad Que Ya es Meterse dentro De un tema Personalizado De que Que es lo que le pasa Por la cabeza Al funcionario O sea que Yo pienso que Por ahí no me gusta Generalizar No, no Hay gente que trabaja Muy bien Yo he conocido Funcionarios Que trabajan muy bien Exactamente Que no son Si no me gusta Ser injusto Con gente Que me parece Que Que sea Tienen Algunas aspiraciones Normal O lógico Como otros Que Usted da cuenta Que hay otra cosa Atrás Bueno En general No condice El trabajo De él Con Con el estilo De vida Entonces Ahí es donde Vienen los problemas En general La política Argentina Está devaluada Y está devaluada Con cierta razón Porque si vemos Lo que ha pasado En los últimos años Hemos bajado En todo En educación En ingreso Per cápita En calidad Laboral Precario O sea En realidad Eso habla Por sí mismo Lo que no quiere decir Que todas las personas Que toman decisiones Que sean Iguales de corruptas O iguales de negligentes No se puede generalizar Porque si Sabemos De que Sabemos que las instituciones Están Digamos En crisis Están en crisis Justamente La institución De la salud La institución De la seguridad social La policía Donde vos vas Vas predispuesto A que te traten mal O a que no te den respuesta O sea Porque ya nos hemos acostumbrado En nuestra mente A pensar así Porque es lo que pasa La mayor cantidad de veces Maltrato En el ANSES Maltrato En el PAMI Maltrato Y bueno Y se ha ido haciendo Como una especie De De cultura De que la cosa Parece que Es así Y la gente Ya lo ha aceptado Y yo me enojo siempre Y digo No, no tiene que ser así No es el mal menor Ni tenemos que elegir El roba pero hace Ni todos esos eslogans Que han ido justificando A la gente Que se porta mal Claro, obviamente Que no Rubén Pero Bueno Pero también hay cosas Que se hacen bien Es lo que yo digo Mira Yo te pongo el ejemplo Han puesto un puesto policial Ahí Como te dije En las tapias Las calles altas Derecho Y topaz Viendo hacia el norte Topaz En las tapias Y ese puesto policial Es muy interesante Lo que han hecho ellos Ahí Porque Todo lo que era Las tapias Rincón Prácticamente Entraban los ladrones Salían como querían Y al colocar ese puesto Tiene otro servicio más También esa gente Yo tengo ahora El número de ellos Digamos El número del puesto Que es un grupo De whatsapp ¿En qué ayuda eso? En que yo inmediatamente Tengo algún problema Tienen dos policías Motorizados Tengo algún problema Ellos asisten Inmediatamente A mi casa Bueno Viste Que las cosas buenas Hay que también Hay que reconocerlas E con RP Están muy bien Entrenados Los pibes Muy bien Entrenados Podemos que Un ataque Necesita que llegue La ambulancia Ellos llegan Pero rapidísimo Bueno Y te quedás A mitad de camino Que ha pasado Ahí de quedarme A mitad de camino Que no hay iluminación Nada Vos los llamás Y inmediatamente Te mandan Un patrullero O van unos De los Eso está muy bueno Esas son las cosas Que también hay que decir Las que se están haciendo Que son buenas Y eso bueno Es que ahí es donde Tienen que ir a parar Los impuestos De los ciudadanos Realmente A ese tipo de cosas Justamente No A políticas Innecesarias Como están ahora Gastando fortunas Y fortunas En políticas de género Medias raras Que no No nos queda muy claro Qué se hace con la plata Es interesante Siento que Digamos que ha ganado El signo político Que nos está gobernando Un fracaso En la parte económica Si pero Si vos supieras El presupuesto Que tiene por ejemplo El ministerio de la mujer Que no se sabe muy bien Qué hace Bueno Pero es que Todo eso es un cargo Que ya sabemos 1.040 empleados En el último El último censo Que dieron Y No sé cuántos Miles de millones De pesos El presupuesto Más que en seguridad Y más que en educación O sea No No tiene sentido Realmente Y tenía acá Para pasar Que no lo voy a pasar Porque la verdad Que me da vergüenza Una diputada Pidiendo El tema De la De la menstruación Para las personas trans Entonces Lo tomaban Como un chiste Dice Qué toallita Le vamos a dar A los trans Para que Son políticas Que se van a terminar Ya Porque Si pero Es una tomada De pelo Porque biológicamente Sabemos Que por más Que se auto perciba Como un perro No va a ladrar O sea No sé si me entendés Si se auto percibe Como una mujer Le podés tener Toda la paciencia Del mundo Pero no va a menstruar O sea que desgraciadamente Me parece que O hay gente Ese es un tema Que se lo vamos a dejar A los cronistas De la mañana Que ellos Lo conocen bien Sí me parece Que no puede ser Que se gaste esa plata En algo En algo así En este momento Donde le falta plata Para todos Los temas básicos No hay Jubilaciones de miseria Sueldos de miseria Calles rotas Por todos lados Que te piden la RTO Pero no arreglan un bache Y resulta que se gastan Millones y millones En toallitas femeninas Para los trans O sea Ay mire Otras cosas más Se tira la plata Yo ya Realmente Ahí ya me siento Realmente Como un estúpido Ahí si ya me enojo Digo Está bien O sea Hay que ser tolerante Hay que Haber discutir Con todo el mundo Todas las ideas No somos dueños De la verdad Pero hay cosas Que realmente Sobrepasan Lo inimaginable Pero como te decía Rubén La condición más importante Que tenemos En este momento Es que Estamos en democracia Y nosotros podemos Empujar que esto cambie Hay que involucrarse Justamente Con las reformas Jubilatorias En primer lugar Que es el tema Que nosotros Siempre tocamos Ahí he estado En contacto Con dos personas Que las quería sacar Al aire En algún momento Porque bueno Una es Una ingeniera química Adulta mayor Que podría estar disfrutando Como te digo De viajar Porque tiene un buen Ingreso Un buen pasar Ha sido universitaria Viste Que son bien pagos Que se yo Y bueno Y sin embargo Hace años Que está luchando Desde los autoconvocados Ahora participó En política Y ha sido electa Concejal de la capital Un ejemplo Porque Como te digo Necesidad Necesidad No tenía Quería que contara Un poco al aire Que es lo que la motivó A esa lucha Y a esto Que realmente No lo hace Por temas económicos Sino porque Realmente Todavía hay gente Que quiere El país Más allá De los años Que tiene Y de la posición Económica Que tiene Y no que Solo para ahora El 25 Estemos Bueno Y otra persona Que también Está participando En otro espacio Político Y hace bastante tiempo Ha sido candidata A diputada También desde los autoconvocados Y tiene un pequeño Emprendimiento Porque no le alcanza La jubilación Entonces Tiene un pequeño Emprendimiento comercial Y ha sido El otro día Víctima de un robo Tipo mecheras Estas que entran Haciéndose Que las que necesitan Un baño Que no se sienten bien Que qué sé yo Dos o tres mujeres Una en la calle Entonces me pedía Mirá, contar Rubén Porque la verdad Que hemos pasado Un momento muy Angustiante Y bueno Yo había estado Leyendo En otras informaciones Que ya habían Dos o tres Negocios Que habían denunciado Pero algunos Tenían cámaras Y mostraban Cómo era el accionar Y en general Son dos o tres mujeres Que van Una siempre va Con algún menor Y pide entrar al baño Pide para distraer Qué sé yo Bueno A esta persona Le pasó Que por hacer un favor Le permitió entrar Al baño Que estaba para adentro Donde estaban Las camperas De los empleados Y la campera De la dueña Cuando se han dado cuenta Les faltaban Las billeteras Con toda la documentación Tarjeta Han tenido que ser Denuncias de tarjeta Delincuentes Sí Documentos De identidad Bueno Pedía por favor Si alguien se hubiera Encontrado por ahí Porque yo Viste que por ahí Sacan la plata De las billeteras Y los demás Lo tiran en alguna cuneta Algo Así que bueno Si encuentra alguien Algún tipo De ese tipo De documentación Billeteras O documentos O tarjetas Puede llamar a la radio Para avisar Porque tenemos El contacto De esta persona Que ha sufrido Este daño Siendo una persona Grande Por eso te digo Que son Querés hacer Algo Para Por eso le tenemos Que aconsejar A nuestros queridos Entonces que se cuiden Adultos mayores Que no confíen en nadie Esa es la verdad Y a mí me cuesta Dar ese consejo Pedro Porque pagan justo Por pecadores Viste Pero Pero no No se calme Y se calme un poco Yo soy un convencido Que siempre tenés Que dar una oportunidad A alguien Para que te demuestre Qué es lo que es Ahora Hasta dónde Te estás exponiendo No, no Desconfíen Como está la cosa Es preferible Desconfiar Por ejemplo A mí me pasa Cuando vengo Del jacha solo En el camión de noche Y por ahí veo Alguno que se quedó Tirado en la ruta No te podés parar Y me ha pasado Pero Esos últimos 500 metros Viste Me pasa todo por la cabeza Y si es un pobre tipo Que está tirado En el medio de la nada Pidiendo auxilio Porque Desde el que conoces Hachal Desde Niquibil Hasta el Villicú No hay señal de celular Siglo Estamos hablando Siglo ya Para 22 Sí, sí, sí No puede ser No puede ser Es la zona Donde están La mayoría De los emprendimientos Mineros Caminos mineros No, ahí tenés Ahí tenés Que No es invertido A ningún A ningún gobernador De la provincia Se le ha ocurrido Poner, no sé Un satélite Algo Hacer algo Para que tenga señal La gente De esa zona No puede ser Realmente Yo hace 30 años Que viajo Me he quedado Un montón de veces Con ruedas pinchadas Tenía que parar Alguien que me haga La gauchada De llegar a un lugar Con señal Y llamar a un número Por eso te digo Como eso lo he vivido Y me han auxiliado Un montón de veces Digo, ¿cómo no me paro? Por más que tengas El auxilio pagado Y todo No te sirve Si no te sirve No, si no podés comunicarte Bueno, el otro día No sé Dios me dijo Parate Vi cara de bueno Porque era de noche Y era Qué sabes Si es un comando Que te están esperando Para saltarte En el medio de la ruta Y bueno Lo enganché con la lanza El chico pobre Se había quedado Con una fiorino Y lo traje aquí Hasta la España Y circunvalación Y me quería pagar Viste El remol Que le digo No, no Me pagás haciendo lo mismo El día que Puedes auxiliar a alguien En la ruta andamos Y bueno Esa es como una red de dones Viste Pero la verdad Que uno la piensa dos veces Porque no sabe Qué pasa No sabe si la gente Es buena Es mala Si son delincuentes Y bueno Y como le ha pasado a esta mujer Por hacer un servicio A una mujer Con una niña Ha terminado Pero hay gente buena Por ejemplo Yo quiero agradecer Al señor Carlos Espinosa Que nos da el espacio También a Tony Que realmente Está desaparecido el Tony No sé qué le pasa No ha querido hablar hoy Mire Tony Ha ganado Tiene que estar contento Por alguno de los oleados Me imagino ¿No? ¿De qué cuadro usted? ¿Nada más? O sea A nivel nacional Nada Es de los míos Entonces Bueno Yo estoy contento Porque Estudiante de La Plata También ganó Le ganamos a Banfield 1 a 0 Y estamos terceros O sea que Venimos haciendo Una buena campaña De los pinche ratas Todo el momento Me dice ¿Qué tiene que ver Estudiante de La Plata? Le digo La verdad Me hizo Me hizo simpatizante Un pariente Que estudió medicina En La Plata Ahí empieza el cariño Me tocó ir a visitar Lo que sé Hoy conocí Esa zona de las diagonales Y esa pasión Que tienen los pinche ratas Y bueno De ahí viene mi simpatía Y mi simpatía Bueno Tenemos que darle también Las gracias A nuestros oyentes Que nos han soportado Hasta ahorita Y bueno Ya mañana Seguramente estamos Mañana estará Ah Vos vas a estar de vuelta Mañana Sí Espero que sí Estás abonado Los lunes Los lunes Siempre se empiezan Y semana corta Esta No sé si El 25 Hay programa Sí Uy Entonces el 25 No sé a quién le toca Pero van a tener que venir a laburar Nomás Y van a tener que traer Bueno El locro El locro Y los pastelitos Sí Bueno Algo vamos a hacer Nos vemos Gracias Hasta mañana Con reforma jubilatoria Gracias Y a la mano Con puñal ¿Por qué me mató tan mal? Biscotti y panecillos Elaboración artesanal Factura Tartas Y torta Hace tu pedido Al 4 69 70 539 ¿Anotaste? 4 69 70 539 Atendido por sus dueños Biscotti Y panecillo Elaboración artesanal Venta y reparación de colchones Y tapicería en general De Alejandro Gómez Encontralo En Almirante Brown 575 Este En Rawson Comunicate Al 4 24 0 1 39 Recibimos Toda la forma de pago Atención almaceneros Y quiosqueros Gutiérrez Distribución Tiene para usted Artículos de almacén Lácteos Quesos Quesos Fiambres Copetín Al Porro Mayor Distribuidor exclusivo De galletas para celíacos Carilo Comunicarse al 264-440-0924 Aromas y sabores Aromas y sabores Panadería artesanal Aromas y sabores Panadería artesanal Encontralo en Santa María de Oro Casi Sargento Cabral Comunicate al 264-426-4925 Aromas y sabores Panadería artesanal Carnes Ignacio Y Minimarket Mariela Calidad en carnes y fiambres En la esquina de Col Y Callejón Ulium Somos FM Alas 101.7 MHz